¿Te sientes cansado y estresado en tu trabajo? Probablemente sufras agotamiento laboral. La salud mental es un tema serio y muchas veces es subestimada, sobre todo en el ambiente laboral. Sin embargo, sentirse cansado o cansada física o emocionalmente no es normal. El agotamiento laboral puede presentarse ante la sensación de la ausencia de un logro o la pérdida de la identidad personal. Si últimamente sientes que no tienes control sobre tu vida cotidiana y comienzas a atascarte en tareas laborales o sientes que estás en un trabajo monótono o caótico, probablemente estés pasando por esta condición. ¿Qué puedes hacer al respecto? Aprovechar de manera correcta tu día de descanso para poder relajarte y concentrarte en ti mismo. Mejorar tus ciclos del sueño. Dormir tus horas correctas para restaurar el bienestar. Realizar actividad física para un mejor manejo del estrés. Evaluar si estás en el trabajo correcto o si el ambiente laboral en el que te desempeñas es bueno. En caso de que no, buscar cómo mejorarlo. El agotamiento laboral puede relacionarse con la depresión, por lo que puede tener síntomas similares como problemas de concentración, aislamiento de los demás y sensación abrumadora de tristeza. Si consideras necesario, lo mejor es buscar apoyo y hablar al respecto con tus compañeros, amigos o consultarlo a un especialista. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Gracias. 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 Gracias.